Ayúdenme usted compadre para gritar un viva Chile La tierra de los orzales y de los rojos copihues Con su cordillera blanca, pucha que es linda mi tierra No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela Queridas hermanas y queridos hermanos, bienvenidos a esta Eucaristía En este día en que el Instituto Higgins celebra el Día de la Chilenidad Vamos a celebrar la misa en honor a Nuestra Señora del Carmen Madre y Reina de Chile Comenzamos pidiendo el perdón y la misericordia del Señor Aunque la busquen con vela Chile, Chile mío Como te querré Que si por vos me pidiera La vida de la mares Chile, Chile lindo Lindo como un sol Ah, que mi espíritu te dejo Hecho un copijo en mi corazón Afírmese en las escuelas y eche la banda pa'l lado Y mándese en una cueca de zapamos y barajos Que canten con las guitarras Hasta los sauces llorones Que en Chile no llora nadie Porque hay puros corazones Que en Chile no llora nadie Porque hay puros corazones Chile, Chile mío Como te querré Que si por vos me pidiera La vida de la mares Chile, Chile lindo Lindo como un sol Ah, que mi espíritu te dejo Hecho un copijo en mi corazón Estimada familia marista Dadas las condiciones Un muy breve saludo para agradecer Agradecer al Señor este siglo de vida Y este nuevo aniversario de la patria Y sumarnos en ese mensaje A la oración de nuestro pastor De nuestro bispo Con relación a nuestra patria A la dignidad Y a la preocupación por los que más necesitan Es grato que en nuestra comunidad Hayan familias que comprendan Que todo lo que hacemos Todo lo que hacemos es sacramental Por lo tanto En nuestra fiesta de la chilenidad Cambiarán muchas cosas probablemente Pero lo que no puede cambiar Es que la Eucaristía Es central Cuando damos gracias a Dios Por nuestra patria Y por lo tanto Agradecer a todos los que han hecho posible Estos 100 años Entre ellos hoy Vamos a entregar la medalla Vamos a reconocer A varios expresidentes Del centro de padres Que han hecho posible Creo que se merecen Un reconocimiento nuestro también Y en forma muy significativa A la primera mujer alumna Que fue presidenta Del centro de alumnos Hoy universitaria Y que hoy está con nosotros también Para testimoniar La preocupación de la iglesia Y de nuestra congregación Por la figura de la mujer Tan relevante hoy En la vida de la sociedad Y de la iglesia Puro Chile Primavera Mi patria Mi dulce patria Mi corazón te recuerda Con alegría y nostalgia Angosta faja de tierra La riquita como esperanza Y que la bendición del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Y buen provecho después de la cueca ¡Gracias! 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 en tinta negra y blanco papel, cada palabra me llena el alma, siento tu corazón latiendo cerca de mí, del otro lado del mar, tú me vendrás a buscar, para cunarme en tus brazos, sé que tendré que esperar, años o siglos quizás, para reunir nuestros pasos. Música Este vacío vive conmigo, crece, es un gran túnel que no tiene final Yo solo pido, que no te alcance la muerte, antes de que te pueda volver a abrazar Del otro lado del mar, tú me vendrás a buscar, para cunarme en tus brazos Música 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 Yo solo quiero es entrar en tu vida Tienes que olvidarte del pasado Mira que hoy me siento enamorado Cuando te llamo y te miro a los ojos Yo solo quiero es entrar en tu vida Fue una aventura, de esas quedó la vida Y son errores que tú has de borrar Fue una aventura, de esas quedó la vida Y son errores que tú has de borrar